¡Uh! ¡Mírala el zurdo! Te da el aguaje y tú no tocas nada. ¿Qué no, papi? Dale. ¡Qué embuste! ¡Cómo tú tocaste! Ahí está. Ahí está el zurdo. ¡Espérate! ¡Hello! ¡Hola! ¿Está en el baño? ¿Dónde te la armaron? ¿Sabes que te dejaron ahí? Tiraron y paró. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¿Mira quién está aquí? ¡Mira qué bien! ¡Ale! ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí escuchando las ideas. No me han dado nuestras vidas. ¿Para qué tú llamas a Ale? Si Ale no quiere grabar con uno. ¡Exacto! Ale es un flow. Ale es millonario. ¡Músico! Ale sacó un disco ahora. Esta semana. El único que no sabe es músico porque no quiso grabar conmigo. El tipo se cree goceador. Invitó a todos los géneros cristianos a mí. ¡Ay, qué malo que usted! ¡Vive buscando! ¡Si él no se guille! ¡Ahora hay que mudar por Orlando! ¡A que me paga cariño! ¡Se la va a dejar caer a músico! ¡No, estoy empezando a mudarme por Orlando a ver si me quieren más! ¡Embustero! ¿Va para acá? ¡Todo el mundo está en Orlando ahora! Bueno, aquí en Orlando está Manny, en Orlando está... ¡Es que todo el mundo quiere estar para vosotros! ¡Aquí está la kiosica! ¡Para que excluya la leche y la miel, señores! ¡Para que sepa, parón! ¡Es lo más cerca de Puerto Rico! ¡Orlando, Puerto Rico! ¡Orlando es el pueblo más grande de Puerto Rico! ¡Mira, Manny! ¡Manny! ¡Manny! ¡Lo que gana, Manny! ¡Sí, vale! Yo pensaba que era Jair Salil de momento, pero ese es Manny. ¡Qué bajo, papito! ¡Papá! ¡Manny está usando la crema que hay que hay en Panorama! ¡Sí! ¡No lo pensé usar, pero mira! ¡Todavía! ¡No lo pensé usar, pero mira, me sale en pedacito! ¡A mí no me ha cuadrado! Voy a tener que llamar a... ¡Ah! Servicio al cliente, a ver qué es lo que pasa con la crema, no está funcionando. Esa crema es un engaño, papá. La crema es esa que el Calil no sirve. Oye, pero a ti te creció bien, te la cortaste ya, mano. ¿Qué me la creció? ¡Yo fui pintado! ¿Qué están haciendo? ¡Visten a esto, mi gente! Parece una pintura. ¡Eso es pintado, papá! Preguntó qué están haciendo, no le diga, porque después de la semana saca la idea. ¡Ah, Dios! ¿Qué tú comes? Estamos teniendo un tema extra, dos unos. ¡Papita! ¿Qué tú estás comiendo? Se montan con el pan allá y vienen a hacer los temas. ¡Papita, varón! Mira, ¿qué nosotros nos vamos a hacer con este rebelde? No, no le digas, Beti, que entre a la ciudad y sacamos un video más, un día. No, no, se puede hacer nada, varón. Eso es Dios y el corazón. Eso es caso perdido. Ahí yo dejo que Dios se interesa. Aquí el más lento que escribe soy yo. Yo me perdí mucho. Ustedes, ustedes... Al estar que sacó una canción semanal. Mira, que te va a la negociador. ¿Y tú también? ¿Tú también? No, Álvaro. ¿Tú? No, pero... Músico, ¿cuántas canciones sacabas este año? Papi, pero es que yo vivo una... ¿Tú no viste a la montaña? Yo me subo a la montaña, papi. De ahí baja. Ok. Mira. ¿Está bien? ¿Estamos aquí? Mira, ¿cuál es el plan? ¿Qué tú crees que debemos hacer con este? Aparte de orar por él. Tú sabes... Todos sabemos que Ale tiene como 45 coros que nos dejaron al disco. Que están por ahí mismo en el álvaro. Espérate, yo no te escucho ahora. Que tú tienes como 45 coros que no los metiste en el disco que te sobraron. No, no, no. No, no, no tengo como 42. Tírate uno para acá. Me oigo. Están pidiendo que canten. Va a cantar. Los quiero, mi gente. Te quiero, papi. Te quiero. Mami, te quiero, papi. Músico, para adelante. Te quiero, mamá. No, 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 te quiero tanto. En verdad. Somos tu página web cristiana. No, no, no. No, no, no. No.